¿Qué fue ese? ¿Tienes esa bocilla? No, mi amor, yo soy incapaz de dar una patadita a un niño ¿Fue un poco capaz? ¿O perdí? Yo soy incapaz, no tengo nietos, queridos Para mí los chicos me hubieran que pegarles A mí me gustan todos los niños A mí me gustan todos los niños ¿Qué es el costorón de migración? ¿Qué es el que hiciste? ¿Pueden tener 4 cocinas distintas? ¿Puede ser? ¿De dónde? Sí, eh... O tres ¿Tres? Espera ¿Puedes tener que subir a un estudio? ¿Qué factura? ¿Puedes tener que subir a un estudio? ¿Es lo que tuvieron? Ocho, nueve Ocho, nueve Ocho, nueve ¿Sabes qué tenés que hacer? Para sacar el video ¿Puedes tomar el cobertín? Para sacar el video ¿Puedes tomar el cobertín? ¿Puedes tomar el cobertín? ¿Puedes tomar el cobertín? Chicos, sin eso que estamos en el... En el mojado perón No, es Hyden, este era el contrario ¿Puedes tomar su canción? Con el cobertín ¿Qué pasa? ¿Es un cobertín? ¿Es un cobertín? ¿Crees que esta... Ah! ¿Y qué? ¿Es un cobertín? ¿Es un cobertín? ¿Cuántas veces? ¿No...? Hay que tener que subir a un cobertín ¿Mi parecer frío? Sí Cuatro, claro Ocho, nueve no te digo que no es un tema no soy muy bien hay mezclos es de la escuela de Mosa escúchame, ¿qué es como es acá? ¿qué es como es acá? porque uno son para entrar los trenes y otro son para parar los trenes y la verdad acá indican que es un tema un poquito, un poquito, un poquito si, y cuando los señores están armando la cosa entonces acá, shift y shift, ves? ahí chicos, por favor este chico ahí está, shift 10 está bien esta es Silenna como Silenna es Hayden sí silencio, estamos escuchando a Hayden sí Este es el nuevo, ¿no? Ah, sí, es el nuevo Es grande ese que apareció en el fondo Es ese, ¿es este? Se veía más grande Sí, hay dos temas que sí ¿Los otros dos? Ah, sí Corta ahí Después anda, funciona bien ¿Dónde van, chicos? Abajo Bueno, vayan Como abajo Ya está lloviendo, ¿eh? Es típico hacer las... ¿Viste el sonido en el marco de... En el 3.5 andaba ese, ¿te acordás? Que cuando pusiste el 4.0 no pudiste... Este...